¿Sabía usted que el filósofo René Descartes en sus libros llamó el asiento del alma a la glándula pineal por estar situada en el centro del cerebro? Esta glándula pineal se activa con la luz solar a través de nuestra retina del ojo, la cual es llevada hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Durante la noche se libera melatonina, la hormona del sueño. Por lo tanto, es muy importante dormir profundamente y en total oscuridad.